Cualquier ciudadano haciendo uso de la facultad de acceder al sistema de transparencia pasiva pueda recabar del servicio electoral toda la información relacionada con aportes electorales reservados habidos durante los procesos electorales anteriores desde la fecha en que fue publicada y puesta en vigencia la ley de financiamiento electoral. Es verdad que la crisis política que vive nuestro país tiene que ver, entre otras cosas, con la necesidad de sanear el mecanismo de financiamiento electoral hacia futuro pero también es verdad que todos los conflictos que estamos viviendo hoy y de los que es testigo la opinión pública están relacionados con procesos electorales pasados y esta indicación lo que busca es precisamente que todo ciudadano tenga acceso a esa información y sepa de su diputado qué recursos recibió, de qué origen para poder fiscalizar la labor parlamentaria y avanzar precisamente en transparencia no sólo hacia el futuro sino también respecto de lo acontecido de los procesos electorales anteriores. Gracias por ver el video.